Pues, espera, si puedo encontrar la tienda antes, me ha quedado en una tienda por aquí. Hay dos puertas, muchos niños jugando. Por ahora nadie me ofrece nada, tampoco nadie es de los que tienen la pulsera, el brazalete del... Cuánto me alegro de veros de vuelta si hay salvo. Por ahora no hemos encontrado ningún familiar de Kuzma, por ahí. ¿Qué hay? Algo dentro del cubo y es Magnus de Soja. No, vamos cogiendo todo. Despedido. Saludos. Aparente pesca, what the fuck. Están reservados todos, que no podéis... Eres la reina, me da igual, no puedes pescar, está reservado. Bueno, vamos a ir por el otro lado. A ver si tenemos suerte, encontramos la tienda. Si es que tienen tienda aquí. ¿Será la tienda? Sí. Tenemos bastantes fotos para vender, mira. Esta fotaca del Arachnid, 21.000. Acudicado. El muñeco este, 18.000. Lierna que es polar. El boss de Geldoblame, 16.000. Es un monstruo único. Casi vale lo mismo que un careto de estos azules. Fuego glacial. Un Arachnid que ha salido borroso, 15.000. Y estos son dos bosses. Galatea, 14. Y Nayade, 6.000. Garras Malegnas, 6.000. Y vamos a comprar el que tiene, señorita. Un Remo Azul Rompeolas. Buenísima, eh. De combo 1, vale 20.000, eh. 120 de ataque. Un Saxo, 105. Frío, punzante. Paso en puños. 113, bastante bueno. Nivel 3. Trigo. Carne. Dios, la manzana. Vamos a comprar. El palo. El pincho. Este barato, este también. Este también lo compramos. Y este vale 20. Ven, también. O sea, este te da 70 y este te da 75 más 45. Ah, pero este lo puedo usar 3 y este 2 personas. Venga, lo compro todo. Venga, lo compro todo. Estoy generoso hoy. Descansamos. Para recuperar los personajes, descansar las alas. Maravilloso. Ahora vamos a ir al templo. A subir de nivel. Vamos a subir de nivel y... Y rearemos los mazos. Que hemos encontrado... Bueno, tenemos cartas nuevas que poder distribuir. Vamos al templo. Subir de nivel. Y ya no sé si tengo alguna constelación para entregar. Ahora lo vemos. Libra y Leo. Tenemos 2. Acá las coloque y a ver qué más nos dan a cambio de estas 2. Constelaciones. Y tenemos Libra. Y arriba a Leo. Magnus Pala Explosiva. Este debe ser de... Ibari. Y Magnus Madera de Avedur. No es para tirar cohetes, pero bueno. Algo es algo. A subir de nivel. Vamos a subirle 3 niveles a Shela. No nos han dado los máximos por 1 punto en cada estadística. Eran 225, 91, 95. Bueno. Este da bien. Hasta aquí. Vamos a subir aquí, Ibari. También bastante bien. Vamos a subirle a los 2 niveles a... Me da 2 niveles a Shabin. Me da 2 niveles a Shabin. Bueno, mis日uti... Me da igual. Mira, mis日uti... No, mis日uti... Tantas me dan igual. en todos los mazos la manzana está y equiparlas y por 590 770 a ver la naranja afuera y el pastel, mira el pastel la hace bella y el pastel grande, 40 le cambiamos el pastel le damos la manzana y vale aquí tenemos dos rebos tenemos un ataque final y un rebos azul muy bueno mira el grito, fuera el queso fuera ostras esto fuera que tiene cartas que son malísimas le vamos a poner para que pueda curar esta la naranja el palo azul ostras la armadura esta es Gibari pues Gibari el fénix era muy bueno estos remos son malísimos estos remos son malísimos 23 más 14 el colchón rotos hoy y este caja sorpresa escapar vale eso para salir del combate y vamos a ver y vamos a ver Sabina sabina teníamos el objeto este de azul que es muy bueno aquí tengo el ataque del pizuti que son muy buenos y objetos de curar no se los he dado ah vale pero le quería equipar este este y este dos armaduras de 70 vamos a ver si tiene 65 vamos a ver si tiene 65 vamos a ver si tiene 65 un ataque para meterle el otro pizuti mejor creo que este era el punto lo peor cuál es 50 54 va en la gubia es lo peor es que encima ese ataque lo puedo utilizar de primer ataque 113 más 68 de agua parece que tengo el equipo alcance bien una foto para vender bueno creo que ya está todo listo para poder seguir adelante ahora tenemos que ir a la sala de rituales ayayay se ha caído la niña Sí, capítulo. ¡Suscríbete al canal!